El presidente y varios secretarios han estado argumentando que de no aplicarse el gasolinazo el gobierno tendría que cerrar escuelas, hospitales, apoyos de Prospera, servicios del INSS, suspender el seguro popular. En fin, sin gasolinazo hay que cerrar el país. Un joven estudiante del SIDA, Leonardo González Núñez, presentó en octubre del año pasado su tesis para tener el grado de maestro en administración y políticas públicas. Esa tesis se llama Presupuesto de Egresos Ficticios, el gasto real del gobierno en la cuenta pública. Hace unos días dijo que se enojó y entonces le mandó a Animal Político un blog diciendo, no, espérenme, espérenme, ¿qué es esto? Y con datos contundentes demostró más bien que el gobierno viene gastando lo que quiere, gastando más de lo que le dan y siempre importando muy poco, por cierto, lo que hacen cada otoño los diputados. Hoy, hace un par de horas, conversé con el hoy maestro, por cierto, Mauricio Berino le dirigió satélites en el cine, Leonardo Núñez. Esto dice, estos son los datos que da, de cómo gasta el gobierno de verdad. Leonardo, nos han dicho mucho en estos días que tenemos un problema grave de presupuesto, que se han hecho ajustes muy serios. Me acuerdo hace dos años o año y medio que empezó este rollo del presupuesto base cero. Pero descubrimos que tú llevas un rato viendo esto del presupuesto y en este trabajo que se llama presupuesto de egresos ficticio, ¿te das cuenta que esto de los presupuestos importa poco, no? Importa poco porque el presupuesto no se respeta. El presupuesto solamente tiene números que al final son muy diferentes en la realidad. Por eso se llama presupuesto de egresos ficticio. De entrada, un número. En 15 años de gobierno se han gastado 3.3 billones más de pesos de los que se habían presupuestado. 3.3 billones de pesos. Para tener una idea, ¿cuánto es nuestro presupuesto anual? Nuestro presupuesto anual es de alrededor de 24, 25 puntos del PIB. Para ponerlo en comparación, estos son 18 puntos del PIB. 18 puntos del PIB se han gastado de manera discrecional, de manera opaca y de manera unilateral, porque además esto lo hace el Ejecutivo sin ningún tipo de control legislativo. La parte más preocupante de esto es que todo es legal. La Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades en la área tiene un articulito, el 58, que dice Bien, el Ejecutivo, los ejecutores de gasto podrán hacer adecuaciones presupuestarias, que esta es la palabra mágica, y te dice Se podrán hacer adecuaciones siempre que estas ayuden al mejor cumplimiento de los objetivos del Estado. Platícame en qué sectores nos gusta sobregastar de lo que mandata el Congreso cada año. Nos gusta gastar en sectores extremadamente opacos. Cuando uno revisa la clasificación de los gastos, vemos que siempre se dispara en un rubro muy oscuro que se llama gastos generales. Otros. O comunicación social. Por ejemplo, una de las cifras que utilicé en el artículo que salió la semana pasada en el Eval Político, era que comunicación social tenía alrededor de 2 mil millones de pesos presupuestados en todo el gobierno federal. Al final, se gastaron 7 mil millones de pesos, es decir, se multiplicó por 3 el presupuesto de comunicación social. Y no solamente es esa área, hay otras más oscuras. Por ejemplo, fideicomisos. El apoyo a fideicomisos, que es un área muy oscura, Sí, porque el fideicomisos no sabemos cómo se gasta el fideicomisos, por eso se pone ese dinero. En los gastos a fideicomisos hubo un incremento de 76 mil millones de pesos por arriba de lo presupuestado. Recordemos que el ajuste con el cual se justificó Peña es que esto nos iba a costar 200 mil millones de pesos. El gasolinazo se hace para ahorrarnos 200 mil millones de pesos. Tan solo a fideicomisos se fueron 76 mil millones de pesos. ¿Cuándo? En 2015, que es la última cifra, porque además no sabemos los datos de 2016, no los vamos a saber hasta abril, cuando salga la siguiente cuenta pública. Hasta ahorita tenemos nada más datos y estimados. Entonces no sabemos cómo se gasta de verdad hasta abril, cuando ya se lo gastaron. Y cuando además no se puede hacer nada al respecto. Estamos hablando hoy del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero este, ¿tú encontraste que es una constante? ¿Es la manera en que opera el Ejecutivo mexicano, digamos? Totalmente, y por eso el título no es el presupuesto de agresos ficticio en el gobierno del PRI, ¿no? Es en la administración pública en general. Todos los años el presupuesto no se respeta. Uno puede saber a dónde se van los gastos metiéndose a la cuenta pública y tratando de ver los rubros. Pero al final no sabemos específicamente en qué se gasta. La Auditoría Superior de la Federación, en su último informe sobre la cuenta pública, da un dato que es espeluznante. Te dice, de todos los ingresos extraordinarios del gobierno, es decir, de estos 222 mil millones de pesos que en el caso de 2015 fue el gasto adicional, yo no sé en dónde acabaron 71% de estos ingresos adicionales. ¿Cuál fue el gasto adicional en 2015? En 2015, 222 mil millones de pesos. Pero eso es lo que nos íbamos a ahorrar con el gasolinazo. No, y además, recordemos que el actual Secretario de Relaciones Exteriores nos dijo en 2015, al principio, que se iba a hacer un recorte de 124 mil millones de pesos. No solamente no hubo recorte, se gastó el doble de lo que se suponía que íbamos a recortar. 200 mil millones de pesos más. Fue también cuando se hablaba del presupuesto base cero, por ejemplo. Exactamente. Decíamos que íbamos a recortar todos los gastos innecesarios y tenemos 4% del presupuesto por arriba de. Esos son 222 mil millones de pesos. Sé que no es en la materia de tu estudio, pero cuando tú oyes de 220 mil millones de pesos y diciendo, pues eso nos falta. Es decir, lo estamos haciendo porque no tenemos ese dinero. ¿Tú crees que hay en este presupuesto, así como hay para gastar más, para gastar menos, que hay 220 mil millones de pesos que se pueden encontrar? Totalmente. Porque esta amenaza de, no, se cerrarían programas, se cerrarían escuelas. ¿Hay de dónde encontrar 220 mil millones de pesos en este presupuesto? Totalmente. Y además, el problema no es que no los haya, sino que se hace todo el tiempo y como no tenemos un ojo vigilante, esos recursos se les quitan a cosas que tal vez deberían preocuparnos mucho. Por ejemplo, un dato pequeñito. En la Secretaría de Gobernación está una cosa que se llama el Centro de Control de Confianza. El Centro de Control de Confianza debería ser muy importante porque Gobernación lleva cuestiones de seguridad. Cuando uno revisa lo presupuestado contra lo ejercido, el Centro de Control de Confianza solamente ejerció 16% de su presupuesto original. El resto se resignó a quien sabe qué hace. Se fue a las áreas de servicios generales, a las áreas de otros, exactamente. Un joven maestro, la tesis es muy buena. A ver si mañana y ahora en Twitter ponemos, ¿dónde usted puede bajar esa tesis? Porque él subió para que todo el mundo vea su tesis con los datos, dónde se gasta, dónde se gasta más, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal!